Así era el viejo ayuntamiento de Jabalquinto, situado en la esquina de la calle de La Parra... ...que hoy se conoce con el nombre de calle Joaquín Ruiz Álvarez... ...quien fue alcalde de la localidad durante 40 años consecutivos... ...lo que le valió el título honorífico de alcalde decano de España. Esta calle Joaquín Ruiz Álvarez es la calle más antigua del pueblo... ...es una calle adoquinada, inclinada... ...en cuyo trayecto se alzan algunos edificios... ...que en su origen fueron ocupadas por las familias más potentes de la población... ...con esta, en su parte este, con la Parroquia de la Encarnación... ...y en su parte oeste, con el Palacio de los Marqueses de Jabalquinto". La antigua casa consistorial que estaba en ruinas fue demolida... ...allí se levantó otro edificio que al poco tiempo volvió a presentar problemas... ...por eso el ayuntamiento decidió comprar... ...el Palacio de los Benavides o de los Marqueses de Jabalquinto... ...siendo la sede municipal desde entonces. El ayuntamiento actual se encuentra ubicado, como hemos dicho con anterioridad... ...en el edificio de los Marqueses de Benavides... ...también Marqueses de Jabalquinto y Condes de Benavente. Este edificio histórico fue adquirido por el Ayuntamiento de Jabalquinto... ...y hace, en el año 2004 concretamente. Es un edificio extraordinario, portentoso, como corresponde a un marquesado... ...de bastante debatante consideración en la nobleza española. Otra preciosa fotografía de la época nos sitúa en el año de 1912... ...en ella se aprecia una representación de la sociedad local... ...reunida para asistir a la inauguración del alumbrado público de Jabalquinto. La luz viene desde Menjivas, desde una central, pequeña central hidroeléctrica... ...propiedad de don Manuel de la Chica. Este señor, don Manuel de la Chica, construyó esta central... ...sobre el río Guadalbullón. Se contrataron pocos puntos de luz, no más de 20 puntos de luz... ...para toda la población, que se situaron... ...en los lugares estratégicos del casco urbano. Esta imagen fue captada hace 105 años exactamente en este lugar... ...junto a la esquina de la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!